www.pap.com.ar www.pap.com.ar ¡Pap.com! ¡Coja tiempo! ¡Aro! Dime que esta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, chavales. He puesto a coronar a nuestro amigo Cristian. Con lo que creíamos que era un doradón con una corvina. Porque estábamos un temporal y con Choco, tío. le ha entrado. Vaya guapada de pescado, piso. desde Playa, piso. que guapada, piso. no la buena, cojones. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a por más. ¡Iván! ¡Corre! ¡Que esto es grande! ¡Que un poco pescado! Chavales. Al Choco le ha entrado, eh. Al Choco. ¡Al Choco! ¡Javier! ¡Qué pedazo de pescado, Kusan! ¡Mérate! ¡Cuánto mide el pescado este! ¡Madre mía! ¡No es bueno lío, güey! ¡Buah! ¡Te ha traído la selva amazónica, Manu! ¡Oh! ¡Qué buenos ratos es esa! ¿Eh, no? ¡Dios! ¡Qué ventaja! ¡Vamos lío! ¡Vamos lío! ¡Vamos lío! Bueno, chavales. Entramos al muerdo pegado, eh. Entramos al muerdo pegado, eh. Entramos al muerdo pegado, eh. Este parece un buen carro. Emosis. Emosis. ¡Suscríbete! 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 ¡Felicote! ¡Dónde está el polvo! ¡Mamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedazo de tarugo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de tarugo! ¡Hostia! ¡Pero tarugazo, tío! ¡Madre mía! ¡Qué fargazo! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Esto es un fargo! ¡Lo de una coptería! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué fargo, padre! ¡Madre mía! ¡Qué targazo! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Mua! ¡Ha tragado el vivo entero! ¡Ahí está! ¡Ha tragado el vivo! ¡Hasta la franca! ¡Vamos! ¡Ha volado tiempo de caquillo! ¡Ay! ¡No te ha podido grabar esa! ¡No te ha podido grabar esa! ¡Qué cargazo que ha cargado! ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba diciendo que en vez de la caña ¡La cámara! ¡Si tú mirando la caña! ¡Pues menos más! ¿La picante tú has dicho que la...? ¡Sí! ¡Sopo! ¿Viene o qué? ¡Viene! ¡Viene! ¡No pasa nada! ¡Fueron 14! ¡Ah! ¡El trabajo ya está! Creo que te pegue carrera, como te dice todo el Cristian ¡Vamos a dejarlo de la mitad! ¡Vamos a dejarlo de la mitad! ¡La ha tronchado! ¡Vamos a dejarlo de la mitad! ¡Sí! ¡Ahí está peleando ya! ¡Oh! 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 ¡Targuete guapo! ¡Esto me pasa que es que es! ¡Sí! ¡Pero bueno! ¡Ese me pasa que es más gordo que el otro! ¡Uh! ¡Qué salgo cabeza! ¡Esto es un panderetón! ¡Y lo demás tonterías! ¡Esto es que no te vas a partir, eh! ¡Que lo tienes más apretado! ¡Por esa hora! ¡Dale para afuera a todas! ¡Para afuera a todas! ¡Buah! ¡Qué pandereta cabeza! ¡Panderetón! ¡Uh! ¡Qué pandereta! ¡Pare! 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 ¡Que es! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Esa! ¡Después de toda mañana aburrido! ¡Pare! ¡Pare! ¿Te lo vas a dedicar a alguien? ¡Este es lo que estamos aquí! ¡Jajaja! 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 ¡Qué pandereta! ¡Es igual que la otra, eh! ¡Pues fue igual de grande! ¡Jajaja! ¡Que es Pepi! ¡Me ha quedado por ti! ¡Me ha quedado por más! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Qué tal Hugo! ¡Oh! ¡Qué tal Hugo! ¡Pare! ¡Pare! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena pandereta! No te voy a decir con que la he cogido, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, chavales La jornada de hoy ha finalizado, como veis la pesquera de los tres juntos yo cogí este, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Hemos capado bien, cuando miramos bien unas condiciones y aprendemos la verdad de la pesca este es el resultado, con que darle caña y vámonos a pescar